Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente los analistas políticos reciben de forma positiva que el presidente de la República, Daniel Ortega, haya retirado del poder legislativo la iniciativa de ley de seguridad soberana, ya que según ellos se pretendía criminalizar las protestas y callar a los movimientos sociales. Para mí es un retiro táctico reaccionando ante la presión de la sociedad civil, de la clase política, del sector empresarial, del sector religioso, es decir, de las diferentes expresiones de la identidad política nicaragüense que han visto a esta ley como una amenaza a la libertad y a la seguridad de los ciudadanos. Esta iniciativa intenta crear un mecanismo para el control de los ciudadanos, un mecanismo para asegurar el poder del ejército de Nicaragua, quien se pone subordinando a todas las instituciones del Estado. Es decir, es una ley que en vez de avanzar hacia la supremacía del poder civil, nos hace retroceder hacia la supremacía del poder militar. Bueno, ojalá que se haga una revisión profunda, no meramente cosmética. El temor nuestro es que sean cambios cosméticos de palabrería, pero que la esencia, la filosofía implícita en esa ley, que es una filosofía totalitaria, controladora, que pretende crear una seguridad del Estado unipresente y poderosa, desaparezca efectivamente. Vamos a estar a la expectativa, pero no debemos confundirnos con este retiro que ya se ganó la batalla por la libertad y la democracia en Nicaragua, no. El analista político también señala que es necesario mejorar la democracia y la institucionalidad en Nicaragua. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.